en una diapositiva, que me puedan ir entendiendo un poquito más de lo que yo les estoy hablando en este momento. Denme un segundito que termine de cargar aquí. Esto, perfecto. Listo, ahora sí. Listo. Perfecto. En cuanto ya puedan ver mi pantalla, me confirman, por favor. Listo, perfecto, Yamile. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es Emprendedores? Gracias, amigo Luis. ¿Qué es Emprendedores? Como te dije y te estoy hablando, Emprendedores es un equipo, es un equipo donde se ha formado o que se ha formado de emprendedores para emprendedores. ¿Por qué es bien importante esta aseveración de que es de emprendedores para emprendedores? Nosotros no somos empresarios, no somos empresarios que dijeron, vamos a lucrar con un nicho de mercado que está ahí, que podemos sacarle muchísimo beneficio, vendiéndoles tantos sistemas, tantas herramientas como otros quisiéramos. ¿Ok? Nosotros somos emprendedores que iniciamos con una idea en particular, que es ayudarnos para poder ir incrementando nuestros ingresos en Internet, ¿Ok? En la industria del multinivel, que es donde empezamos nosotros. ¿Cómo lo íbamos a hacer o cómo fue que empezó toda esa planeación? Bueno, lo que queríamos primero era darle las herramientas a todas las personas que iban a trabajar con nosotros en nuestra empresa de multinivel, ya sea que tuvieran, bueno, experiencia o no, utilizando herramientas por Internet. ¿Cómo qué herramientas? Páginas web, páginas de captura, tu blog, autorrespondedores y más herramientas. ¿Ok? Esto, gracias a todo lo que hicimos en 2015, sufrió una evolución y cambió a que cualquier emprendedor pudiera formar parte de emprendedores. ¿Ok? Y ahora, inclusive no solo porque tenga un negocio online, hablando en la industria de las redes de mercadeo o negocios tradicionales. Inclusive hay gente que nos está comprando las herramientas el día de hoy para poder estar desarrollando su negocio tradicional. Yo, por ejemplo, si ustedes ven acá atrás, yo tengo una pizzería. Esta pizzería yo la tengo ya desde hace algunos años. Y en esta pizzería yo utilizo las mismas herramientas. Utilizo las herramientas que te voy a presentar el día de hoy para estar haciendo publicidad y para poder estar captando la atención de mis clientes. ¿Ok? Como te dije, emprendedores es una comunidad creada de emprendedores para emprendedores. Y esto es para qué? Para que podamos alcanzar nuestras metas. Aquí el otro día me dijo una persona que entró a la presentación, me dice, Ángel, pero ¿cómo sabes que mis metas son las mismas que las suyas? Y me empecé a reír y le digo, bueno, es que normalmente las metas de cualquier persona, de cualquier emprendedor, es alcanzar la libertad financiera. ¿Ok? La libertad financiera sabemos que para cada uno tiene un significado diferente o cada uno busca una cosa diferente en esa libertad financiera. Pero para nosotros, para la mayoría de nosotros, libertad financiera es poder tener tiempo, poder estar con la familia. Y eso es lo que nosotros buscamos. Por ende, para que tú puedas estar mayor tiempo con tu familia, pues necesitas tener un ingreso considerable que te permita tener esa vida. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queremos y por eso es que emprendedores empieza a agarrar cada día más fuerza. Emprendedores VIP, como te dije, es una idea, es un sueño, que comienza en un 2013 con una ilusión de poder ayudar a todas las personas a poder alcanzar esos objetivos que tenemos. Nacemos en 2013 con una idea bien clara, que ya les estuve mencionando, de poder ayudarnos, poder apoyarnos. Y toma dos años el poder materializar toda esta idea que nosotros teníamos, poder entablar todo ese sistema que nosotros queríamos hacer. Y hasta 2015 lanzamos este proyecto abierto, lamentablemente en un principio solo para las personas que quisieran trabajar con nosotros en la empresa de multidivel que estábamos desarrollando. Pero tuvo algo bueno, que en todo ese tiempo la gente que iba formando parte de emprendedores, íbamos limpiando todavía errores que pudieran haber quedado, íbamos haciéndonos más grande y nos íbamos dando cuenta que lo que estábamos haciendo era tan eficiente que empezaron a darse cuenta muchas personas de otras empresas de multinivel y nos empezaron a pedir acceso a utilizar estas herramientas, ¿ok? Así es como nos dimos cuenta que estábamos faltando a algo que nosotros habíamos dicho en un principio que yo te mencioné, de emprendedores para emprendedores. Y aquí no estábamos utilizando en 2015 esa visión, realmente la estábamos restringiendo. No era para cualquier emprendedor, era solo para emprendedores que querían trabajar con nosotros. Así que cumpliendo nuestra palabra, en 2016, después también de haber probado muchas cosas, haber evolucionado, de haber probado que nuestro sistema está funcionando, en 2016 decidimos abrir las puertas a cualquier emprendedor. Cualquier persona que quisiera formar parte de emprendedores VIP como un equipo, sin importar la empresa en la que estuvieran trabajando. Inclusive en este momento, las personas que estamos aquí, no estamos trabajando en la misma empresa de multinivel, estamos trabajando en diferentes empresas, algunos están haciendo negocios de afiliados, algunos están haciendo empresas nutricionales, debatidos, en fin, de diferentes cosas. Y lo mejor es que podemos estar interactuando, podemos estar realmente limpiando esta imagen que hemos tenido o que ha tenido esta industria de un egoísmo. Aquí lo que queremos es que se limpie ese egoísmo y podamos compartir. Y por eso es que todas las herramientas que nosotros ofrecemos son tan amigables que tú vas a poderlas desarrollar y vas a poder trabajarlas para tu negocio de multinivel. En 2017, no es la excepción, volvimos a evolucionar y todas las herramientas que teníamos antes, en diciembre de 2017, las hemos actualizado, las hemos mejorado y tenemos muchísimo más que ofrecer en este 2017. Inclusive, voy a dar un adelanto, estamos trabajando junto con Isaac, Javier, Enrique, Cristina, Alejandro, un servidor, un nuevo sistema dentro de emprendedores para que podamos todavía magnificar esos resultados que tenemos. Y todo esto lo estamos trabajando y próximamente les podremos decir cuándo se lanzaría toda esta nueva evolución de emprendedores, que tú si eres parte el día de hoy de emprendedores, vas a tener acceso a la gran parte de todo esto que vamos a estar haciendo el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué herramientas son las que yo te estoy hablando? Te estoy hablando a lo mejor de un sistema, de un equipo, y a lo mejor no te está quedando tan claro lo que te estoy diciendo. Yo lo sé. Pero quiero que entiendas algo que te estoy diciendo de las cuatro diapositivas anteriores. Emprendedores es un equipo que sin importar la empresa en la que tú estés, te vamos a apoyar. ¿Ok? Y no te va a apoyar solamente Ángel. Te puede ayudar Luis, como estamos viéndolo ahora en el grupo de WhatsApp que tenemos que acabamos de abrir hace apenas unas semanas. Gente que está interactuando diciéndole qué secretos y por ahí nuestro amigo Isaac va a compartir algo que está haciendo el día de hoy. Terminando la conferencia voy a compartir algo. Y de eso se trata el equipo. Que podamos realmente hacer la diferencia sin importar en qué empresa de multinivel estamos trabajando. Eso es lo más importante y es lo que realmente es el espíritu de emprendedores VIP. A eso le agregamos todo el valor de las herramientas, que es lo que realmente nosotros estamos manejando para ir generando más prospectos en nuestros negocios. Tú, tu marketing tools, que es lo que nosotros te damos, obtienes una página web. ¿Ok? Vas a obtener una página web que tú vas a poder configurar de una forma muy, muy sencillita. Simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar una imagen, darle un clic, arrastrarla, soltarla hacia donde tú quieres y ahí va a quedar esa imagen. ¿Quieres poner un texto? De la misma manera la seleccionas, la jalas, la sueltas. Vas a obtener el campo de texto, vas a escribir con la computadora, inclusive con tu teléfono celular o con una tablet, escribes el texto que tú quieres y se va a poner en forma automática, le vas a dar publicar y vas a poder estar haciendo cambios así de simples en tu página web. Como algunos de los diseños que tengo aquí en la imagen y algunos de los usuarios emprendedores están haciendo páginas de verdad hermosas que pueden estar ustedes viendo para tener ideas de lo que pueden estar haciendo con nuestras herramientas. Todo esto, bueno, estamos hablando de que tú necesitas una página web. Te aseguro que tú has visto o has entrado a páginas de muchas personas que tienen una página web porque vas siguiendo su blog, vas siguiendo lo que ellos están haciendo y eso es lo que a ellos les genera más prospectos porque llega gente interesada, llega gente que va a empezar a llegar a su página, las empiezan a seguir y empiezan a entrar frecuentemente y empiezan a interactuar con esas personas. Empiezan a hacer algo bien importante que es tener un vínculo contigo o con esas personas y terminan escuchando una propuesta de negocio que ellos quieren, ¿ok? Pero ¿cómo vas a hacer que esas personas regresen, regresen a tu sitio si tú estás poniendo algo? Bueno, vas a invitar a las personas a que se registren a tu servicio de boletines. Para esto tenemos nosotros páginas de captura que también puedes convertir en páginas de venta y con esto puedes crear todo un embudo de marketing. Esto lo mejor es que hay plantillas predefinidas para una sola página o para todo el embudo y lo vas a poder hacer en cuestión de minutos. Simplemente escoges todas las plantillas de juego, le vas a dar edición, ponerle tu foto, ponerle tu video, ponerle el texto y vincularlo con tu autorrespondedor. Así de simple. No hay nada complicado porque todo funciona con la misma tecnología que te dije. Seleccionas el video, lo pones, si es un video de YouTube, simplemente agarras el código URL, lo pones ahí en la página de captura y el video se va a poder reproducir en forma automática. Para que esté completo un embudo, necesitas tu página web, necesitas tus páginas de captura, pero también necesitas poder responderle a todas esas personas que quieran tener información o que cuando tú subas un nuevo boletín, perdón, un nuevo artículo de tu blog, les llegue una notificación a todas esas personas y esto es muy sencillito de hacer con un autorrespondedor. Hace una semana me decía una persona, Ángel, pero yo lo puedo hacer manual. Bueno, sí, lo puedes hacer manual cuando tienes 10 o 15 suscriptores, pero la meta con 10 o 15 suscriptores no la vas a alcanzar nunca. Para que tú puedas tener realmente libertad financiera necesitas tener varios miles de suscriptores y si tú tienes por lo menos mil suscriptores, imagínate cuántos días te va a llevar a ti poderle mandar un correo a todas esas personas. Y, sobre todo, que las personas vean que es un correo personalizado. Porque a lo mejor tú te puedes meter a Hotmail y poner toda la lista de los correos que tú tienes, pero eso no funciona. Lo que tú necesitas es mandar correo por correo. Y la única forma efectiva de hacerlo que a ti no te cueste tiempo y que lo hagas de forma automática es con tu autorrespondedor. ¿Ok? Así de simple. Son tres herramientas que cualquier emprendedor que quieras convertirse realmente en un profesional y que quiera automatizar su negocio necesita página web, páginas de captura o páginas de venta y un autorrespondedor. Si tú no las tienes, necesitas actualizarte porque si no, te estás quedando atrás. Como decíamos, yo no sé, bueno, qué edad tengan, pero como decíamos en 2010, más o menos, cuando se venía toda la era tecnológica que se utilizaba mucho, que se decía, si tú no sabes utilizar la computadora, prácticamente eres una analfabeta. Lo que está pasando el día de hoy es que ahora ya no solo es aprender a utilizar la computadora, es que si tú estás haciendo algún negocio por internet, perdón, necesitas tener forzosamente una página web que te ayude a ti a generar tráfico. Mucha gente está utilizando su fanpage y me dicen, es que Ángel, tengo 5 mil suscriptores, pero ¿cuántos de esos estás convirtiendo? ¿Cuántos de esos 5 mil suscriptores que están llegando a tu página de fanpage realmente están llegando a dejarte tus datos y le estás dando seguimientos? Muy poquitas. A lo mejor regresan 5, 10, 15, 20, 100. ¿Cuántas de esas estás convirtiendo? Inclusive tú, ¿en cuántas páginas de fanpage le has dado me gusta? ¿Cuántas páginas de fanpage realmente visitas todos los días? Yo ninguna. Al menos de que pongan algo muy interesante, la reviso. Pero sin encabio, si yo veo algo interesante y me mandan a una página web y me ponen un formulario de contacto, es más probable que yo ponga mis datos y poder seguir a esa persona que está subiendo información de valor. Eso es lo que tú tienes que aprender a hacer y nosotros te lo enseñamos aquí en Emprendedores VIP. ¿Ok? En resumen, te vamos a dar todas las herramientas que tú necesitas, página web, páginas de captura, autorrespondedor y todos los tutoriales que tú necesitas para poder manejar estas tres herramientas sin que tengas la necesidad de irte a otro lugar a perder el tiempo para aprender cómo se hace. Nosotros te vamos a dar las herramientas y lo único que tú vas a tener que hacer es empezar a utilizarlas. ¿Ok? Todo esto lamentablemente tiene un valor comercial pero afortunadamente nosotros lo hemos reducido a lo más posible. ¿Ok? Lo hemos reducido todo lo posible para que tú así como nosotros podamos seguirnos beneficiando de todas estas herramientas. ¿Ok? Y tienes dos paquetes que tú puedes escoger para tener estas herramientas. Hay un paquete que se llama estándar que estuvimos manejando únicamente hasta el diciembre de 2016. Me dejaron un mensajito aquí en el chat. Vamos a ver. Dame un segundito. No se ve. Ah, no te preocupes, Cristi. Bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí el día de hoy. Tú vas a poder leer todo esto, todo lo que teníamos y que te digo hasta diciembre de 2016 manejábamos. Y esto te incluye un subdominio, por ejemplo, tu nombre de usuario .emprendedoresvip.com Vas a poder tener tu sitio web, constructor de páginas de web, o el autor respondedor y las páginas de captura. ¿Ok? Pero si tú eres de las personas que dicen, Ángel, está bien bonito el subdominio, dice emprendedoresvip y todo bien padre, pero yo quiero empezar, si realmente voy a empezar a convertirme en todo un profesional, yo quiero tener mi dominio. Y para eso tenemos el paquete premium que tiene un costo de 69 dólares anuales. ¿Ok? No hay pagos mensuales, todo es anual, haces un pago anual de 69 dólares y el paquete premium incluye un dominio personal .com por ejemplo, bueno, ahorita vi Cristi, por ejemplo, Cristina, bozo.com o si nuestro amigo Luis, por ejemplo, Luis.com si es que estuviera disponible o el dominio que tú quieras, puede ser tu nombre, puede ser un pseudónimo, puede ser una palabra mágica que tú hayas escogido que digas, es que este, lo he buscado con Google y creo que puede ser una página perfecta para mi emprendimiento. Lo único que tenemos que hacer es ver si está disponible y si es así, te lo vamos a entregar inmediatamente. Las mismas herramientas, sitio web, constructor de páginas web, autorrespondedor, el constructor de páginas de captura y páginas de venta para que también puedas crear embudos de marketing. Vas a tener dos correos personalizados, imagínate, info.tudominio.com o contacto arroba cristinaboso.com ¿Qué te parece? Bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo tengo lo mío y desde que empecé a tener mi dominio personal he tenido un mejor resultado porque la gente ve que es muchísimo más profesional lo que tú estás haciendo. Algo tan simple como tener un dominio que no es para nada caro, te hace que tú tengas una visibilidad diferente hacia las otras personas. Y eso es lo que tú puedes empezar a hacer con nosotros. Aparte, tenemos las herramientas sociales que es el autopublicador de Facebook y tenemos un gestor de redes sociales que te permite manejar Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Vimeo, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Ocho redes sociales que te van a permitir trabajar en una sola página web. Yo sé que a lo mejor tú el día de hoy, de seguro, si me estás viendo en una computadora, tienes abierto Facebook. La pregunta es, ¿y Twitter? ¿Linkedin? ¿Pinterest? ¿YouTube? ¿No las manejas? Si no las manejas, te pasa lo mismo que nos pasa la mayoría de nosotros. Nos pasa que no se nos olvida muchas veces trabajar con esas otras redes sociales. Y lo único que tú tienes que hacer para trabajar con estas redes sociales es tener todo en un solo lugar. Y si tú puedes manejar todas las redes en una sola página, te aseguro que vas a empezar a tener el hábito de poder trabajar con estas redes sociales. Lo mejor es que vas a poder publicar, programar, perdón, todas esas publicaciones un solo día por todo el mes si así lo prefieres. Imagínate, dejarte de preocupar de poner publicaciones todos los días, dos o tres veces al día. Lo único que haces es programas, por ejemplo, el día de hoy, 18 de abril, quiero poner una foto, un texto, mandarlos a una página de captura y poner la hora en la que quiero que esa publicación se programe. Lo puedes hacer en tu perfil personal o lo puedes igual hacer en tus fanpages de Facebook, lo puedes hacer en Twitter y lo puedes hacer en diferentes redes sociales. ¿Ok? Esto sí tiene un costo mensual debido a que Facebook y todas las redes sociales cambian frecuentemente y tenemos que estar haciendo actualizaciones como la que estamos haciendo en este momento debido a que Facebook ha hecho algunas modificaciones y el autopublicador de Facebook está teniendo algunas inconsistencias, pero que ya se están trabajando para poder resolver y debido a eso nosotros tenemos que sí en esta herramienta tener que hacerte un costo mensual. Pero un costo que si tú comparas con cualquier otra herramienta que hay en el mercado no tiene comparación. 15 dólares mensuales por tener estas dos herramientas y vas a ver qué tan fácil va a ser poder empezar a llevar tráfico hacia tus sitios. ¿Ok? Recapítulo. 49 dólares si quieres utilizar un subdominio con todas las herramientas. 69 dólares si quieres ser un profesional netamente con un dominio particular y si quieres tener el paquete de herramientas sociales también lo puedes tener con tan solo 15 dólares mensuales. ¿Ok? Aparte, aparte de todo esto nosotros te vamos a dar un servicio de hosting. ¿Ok? El servicio de hosting va como un bono para que tú te puedas ahorrar el servicio de hosting. Tú no tienes que pagar absolutamente nada más. Nosotros vamos a dar el servicio de hosting para que tú puedas estar administrando tus páginas, puedas crear tus correos electrónicos. Si tú investigas ahorita mismo abres una página de Godaddy te puedes dar cuenta cuál es el valor de un servicio de hosting. Puede ir alrededor de los 50 dólares anuales. ¿Ok? Comparas los precios de 49 dólares de nosotros simplemente con el servicio de hosting y puedes ver que sí, que inclusive estamos más baratos que ese precio. ¿Ok? Segundo bono que te vamos a dar si tú tomas acción el día de hoy es, te vamos a dar el autopublicador de Facebook totalmente gratis por tres meses. Tres meses gratis del autopublicador de Facebook y también tres meses gratis del gestor de redes sociales. Por lo cual te estarás ahorrando 45 dólares aparte. Perdón, aquí está mal, es por mes. Mestral, perdón, aquí voy a ponerle de una vez porque hay un error. Tres meses trimestral. Trimestral. ¿Ok? 45 dólares por los tres meses. ¿Ok? Para que esté claro para que no haya haber ahí ninguna información en este, en esta, en esta diapositiva son 45 dólares te estarías ahorrando un trimestre que hace herramientas del autopublicador y del gestor de redes sociales. ¿Ok? Échale cuentas, 45 dólares más 50 dólares del servicio de hosting, prácticamente tus herramientas están saliendo gratis. Si tú a lo mejor el día de hoy ya estás trabajando con un servicio, con un servicio, eh, he sido a lo que te estamos hablando. A lo mejor tienes un autorrespondedor que puede ser a lo mejor que response o puede ser a Weaver, te está costando 19 dólares mensuales para mil suscriptores. 19 dólares mensuales. Estamos hablando que en todo un año te estás gastando más de 200 dólares. Por lo cual te estás ahorrando dinero por estar con nosotros. ¿Qué hacemos? Te estamos ayudando a que puedas organizar tu embudo de ventas, que puedas armar tu estrategia, que desde el principio puedas optimizar tu tiempo y puedas estar mayor tiempo con tu familia, con tus seres queridos y que puedas lanzar todas tus campañas al mundo y poder empezar a generar ingresos. Yo estoy armando todo mi embudo, pero ya lo tengo armado, pero estoy rearmando todo mi embudo, estoy armando de nueva cuenta mi estrategia. ¿Para qué? En 15 días nace mi hijo y en 15 días yo voy a tener menos tiempo disponible para poder estar trabajando por internet. Pero eso no me preocupa. Al contrario, si yo tengo una buena estrategia, puedo estar ganando más dinero del que estoy ganando el día de hoy, poder estar más tiempo con mi bebé que viene en camino y yo realmente poder decir que tengo una libertad financiera. Eso es lo que tú, quiero que tú digas que los que están aquí digamos y para eso te digo estamos trabajando igual ahorita acaba de llegar Cristina, estamos trabajando junto con Cristina, con Isaac, para que tú aprendas a hacer todo esto también de una mejor manera. Ok. Lo único que tienes que hacer es iniciar, estar, crear toda tu idea, promocionar en las redes sociales y eso va a hacer que incrementes tu lista de suscriptores y por ende empieces a generar más y más metas. Así de simple. Fin. ¿Cómo lo vas a hacer? Mucha gente me dice Ángel, pero ¿de dónde voy a generar ese tráfico? De las redes sociales. Puedes hacer publicidad en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google, más infinidad de redes sociales ya sea publicidad pagada, publicidad gratuita. Por supuesto que si haces publicidad gratuita va a tener menos efecto que publicidad pagada pero vas a empezar a generar tráfico y tráfico que vas a empezar a convertir y tráfico que vas a empezar a, te va a ayudar a ti a empezar a generar ingresos y que puedas empezar a cambiar tu vida. ¿Ok? Aparte de lo que es el sistema de emprendedores, a lo mejor, bueno, aquí está ya mi ley que le invitaron el día de hoy con nuestro amigo Isaac y todos los martes de hecho también pagamos comisiones de emprendedores. Hoy martes se mandaron comisiones a muchísimas personas y estoy muy contento por eso. Siempre que le empezamos a pagar, mientras más personas le pagamos comisiones yo me pongo más contento porque quiere decir que nuestro sistema está funcionando, que lo que estamos haciendo es lo correcto y para eso tú también te puedes beneficiar y también puedes generar ingresos con nosotros. Creo que has visto que las herramientas por sí solas valen lo que te estamos cobrando inclusive muchísimo más. Pero aparte de eso tú puedes generar ingresos con nosotros. ¿Ok? Tenemos un programa de afiliados. ¿Ok? Tú puedes invitar a tantas personas como tú gustes, a emprendedores, a que también se vuelvan unos profesionales que empiecen a utilizar las herramientas que cualquier emprendedor debería estar utilizando. Y si tú invitas a una persona de ese costo de las herramientas de esos 69 dólares tú te vas a hacer acreedor a una comisión de 15 dólares. ¿Ok? Si esa persona invita a una persona o sea, en tu segundo nivel tú estarías ganando 10 dólares. En tu tercer nivel o sea, si la persona de tu segundo nivel invita a una nueva persona estarías generando 5 dólares de ganancia inmediata. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas esta parte. Imagínate que tú invitas a 5 personas. Simplemente por invitar a 5 personas tú te has hecho acreedor a 15 dólares de ganancia. Compraste tu paquete de herramientas que te van a servir a ti para convertirte en un profesional. Vas a poderlas utilizar por todo un año y aparte has ganado 75 dólares. Por lo cual podemos decir que tienes un regreso de tu inversión y aparte tienes una ganancia de 6 dólares. Esas 5 personas invitan cada uno también a 5 personas por lo cual en tu segundo nivel tendrías 25 personas. Ganando 10 dólares por cada una de ellas estarías generando 250 dólares. ¿Ok? Tercer nivel igual de esas 25 invitan a 5 personas en tu tercer nivel tendrías 125 personas por 5 dólares que nosotros se vamos a pagar estarías generando 625 dólares. ¿Ok? En conclusión simplemente siguiendo esta estructura de 5 por 5 por 3 niveles pudieras estar generando 950 dólares. lo mejor es que las herramientas tienen un valor muchísimo más grande ¿Ok? Y tú las vas a poder utilizar por todo un año. El siguiente año que todas las personas renueven de nueva cuenta tú vuelves a ganar esta misma cantidad. Así de simple. ¿Por qué no hay me decía otro día una persona Ángel es que dices muy rápido lo del plan de compensación es que no hay candados no hay nada oculto es un sistema de afiliados patrocinas a una persona con lo que paga la persona sus herramientas nosotros pagamos las comisiones así de simple. Tú invitas una persona te pagamos tu comisión el siguiente martes. ¿Ok? No hay nada complicado no hay nada oculto es así de simple. Tenemos bueno soy un servidor Ángel Novello soy el fundador de Emprendedores VIP y tenemos un equipo de soporte que cada vez está siendo más grande en ciertas horas está nuestro amigo Pedro que por ahí muchas personas ya conocen y bueno hay más personas tras bambalinas como ingenieros en sistemas que nos están ayudando e inclusive van a haber más personas que nos van a empezar a ayudar a crear todavía muchísima más estrategia nos van a empezar a ayudar a crear todo un sistema diferente como las personas que te mencioné Alejandro Cristina Isaac Enrique Javier más personas que vamos a estar trabajando para que podamos llevar emprendedores para que tú tengas mejor resultado ¿Ok? Esto es toda la presentación si te das cuenta no hay nada complicado y me gusta repetirlo porque no hay nada complicado herramientas que cualquier persona debe tener cualquier emprendedor debe tener herramientas que son fáciles de manejar intuitivas pero a pesar de eso tenemos los tutoriales tenemos soporte aproximadamente 12 horas al día no te puedo decir que tenemos 24 horas al día soporte pero casi 12 horas al día tenemos soporte por lo cual si tú tienes algún problema con alguna herramienta nos puedes mandar un mensaje y con muchísimo gusto nosotros te las podemos resolver ¿Ok? Ahora sí viene la parte de preguntas de respuestas Lourdes yo sé que es la primera presentación que ves Lourdes ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Tienes alguna pregunta? Con muchísimo gusto te puedo ayudar y a mi ley igual si tienes alguna duda con muchísimo gusto te la puedo resolver o a alguna de las personas que estamos aquí amigo Luis que esta es la primera presentación que ves de nuevo plan ¿Alguna duda que tengas? No, gracias Ángel estoy escuchando atento Perfecto amigo muchísimas gracias Claro que sí Lourdes bueno creo que no te he enviado tu página todavía y te la voy a enviar en un ratito más Lourdes entró apenas hace dos días bueno pero creo que el domingo yo pude darla de alta ayer se dio de alta ahí en la empresa con su nombre de afiliado y bueno ya hoy en un ratito ya te mando tu sitio Lourdes Sí en el correo que te voy a enviar este este en el correo que te voy a enviar Lourdes viene ahí ya tu dominio tu dominio ¿cuál fue? ¿me recuerdas? disculpa que a veces no me recuerdo lo tengo todo anotado pero aquí no tengo la libreta tu dominio es Lourdes Abrego.com correcto ya está de hecho si ustedes entran a Lourdes Abrego.com van a ver que ya está el dominio en línea lo único que no está es que van a ver que dice index porque no está montada ninguna de las herramientas pero yo esto lo voy a hacer en un momentito más y ya vas a poder ver en unos minutos ya toda esa parte en el correo que te voy a enviar Lourdes vas a encontrar cómo acceder a tu cPanel que es el servicio de hosting cómo acceder a tu Wordpress que es la herramienta que te damos para que puedas crear tus sitios y dentro del Wordpress vas a encontrar todas las herramientas que nosotros te vamos a dar para que puedas hacer todos tus embudos y el autopublicador y perdón el autorrespondedor y en ese mismo correo también te va a llegar cómo acceder al autopublicador de Facebook y al gestor de redes sociales ¿ok? Yamile gracias todo está muy claro bueno todo está claro muy interesante perfecto Yamile este si tienes dudas por favor contáctate con con Isaac yo sé que hablando a lo mejor puede ser un poquito más interesante que pueda resolver las dudas este Isaac por ahí también tiene mis datos si tienes si quieres hablar conmigo en privado también con muchísimo gusto podemos entrar en una llamada en privado Yamile si quieres hay algo que a lo mejor quieras realizar y tengas algunas dudas con muchísimo gusto podemos entrar y asesorarte en esa parte ¿ok? perfecto bueno si no hay dudas no hay ningún comentario yo me comienzo a despedirles agradezco a todos haber estado el día de hoy aquí en esta presentación un martes más de emprendedores donde dime 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 Luis no nos iba a regalar Isabel algo al final pero sí pero se los van a dar por el grupo de Whatsapp amigo ok perfecto gracias si por el grupo de Whatsapp gracias Lourdes un abrazo igual a todos Alejandro desde España Madrid Cristi también de España bueno Cristi es de Chile pero bueno está en España quizá Colombia Lourdes Perú gracias a todos por estar aquí el día de hoy me despido desde la ciudad de Cancún en México nos vemos el próximo viernes entrenamiento vamos a hablar yo creo este próximo viernes vamos a hablar de cómo poder hacer tu página web en poquito tiempo entonces es bien importante que entren todos para que si todavía el día de hoy no has empezado a crear tu página web puedas empezar a crear tu página web y puedas seguir los tutoriales de nosotros de una forma más práctica ok entonces yo el día viernes voy a hacer una página web en cuestión de unos 40 minutos para que ustedes puedan entrar y puedan seguir y puedan ustedes también tomar ejemplo estas ideas que yo les puedo dar ok nos vemos nos mando un saludo nos vemos el próximo viernes misma hora tarde hora de México 9 hora España nada más por favor verifiquen el horario en su país ok un saludo